Liga Interfábrica de Béisbol del Cejoim, torneo máximo Adrián Cortés de los Reyes. Este domingo se estará realizando un tremendo cuadrangular para el deleite de la fanaticada al rey de los deportes. A las diez de la mañana, juveniles contra atléticos. Doce del mediodía, Dodgers contra Twins, Liga Industrial. La final se llevará a cabo a las tres de la tarde. Los duelos se estarán realizando en las confortables instalaciones del parque de la sección dieciséis Agapito González Cavazos. La presidenta de este circuito es la señora Lula Martínez y que por cierto cuenta con todo el respaldo de la Comisión de Deportes del Cejoim, que dirige Agustín Martínez, y del secretario general, Juan Villafuerte Morales. El equipo mexicano de gimnasia rítmica, representado por las gimnastas de la Escuela de la Ciudad Deportiva de Tampico, nos hablan de su actuación en el Panamericano que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco. Pues la verdad me gustó mucho, el gimnasio estaba muy bien organizado y todo lo habían decorado muy bonito y aparte esa sensación de estar en casa y escuchar todos los aplausos y que toda la porra era para nosotras, pues también nos motivaba bastante. Pero claro que sí sentí un poquito de nervio antes de pasar, pero me calmé, me tranquilizaba el saber que tenía un equipo que me respaldaba y pues a la vez yo confiaba bastante en mi trabajo y en el de mis compañeras. Pues yo creo que cuando estaba pasando un equipo antes de nosotras y que pues nos avisaron que ya seguíamos nosotras, como que ya ahí ya me entró bastante nervio, pero ya cuando nombraron que seguía el conjunto de México y escuché todos los aplausos, pues ya como que eso me calmó un poco, pero a la vez me hacía vibrar de emoción. Pues la verdad me sentí muy contenta, satisfecha de que todo el trabajo que hemos hecho ha dado resultados. Fue una sensación muy bonita, una experiencia única y fue muy padre que la sede fuera en casa ya que se escuchaba todo el apoyo para México. ¡Gracias!